Hermanos y hermanas, Más paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy es sábado, el 14 de agosto, mañana aperturamos el centenario. Ya hemos hablado de esta urgencia, hermanos y hermanas, que tenemos en este año. Para mí realmente seríamos la prioridad una en toda la programación que ya tenemos, se le irá anunciando progresivamente, en este año centenario. El jerezo del cenáculo en todas las capillas y parroquias de República Dominicana. Si logramos esto, hermanos y hermanas, en este año, realmente alegraremos el corazón de María Santísima y veremos los resultados. La iglesia profética, la iglesia evangelizada, evangelizadora, la iglesia misionera, brotarán las vocaciones a la vida matrimonial en santidad, vocaciones a la vida sacerdotal, vocaciones a la vida religiosa, la pastoral en su abanico de posibilidades, pastoral juvenil, pastoral de la infancia, pastoral de la niñez, pastoral de la familia, y la diversidad de grupos, comunidades que tenemos la iglesia católica, el crecimiento permanente, las comunidades eclesiales de base, los catecúmenos carismáticos, Legión de María, comunidad de Maús, movimiento de Maús, los cursillitas, el apostolado del corazón de Jesús, los grupos tradicionales, los grupos modernos, grupos tradicionales, el apostolado, el corazón de Jesús, Legión de María, los terciarios franciscanos, grupos tradicionales, como una vida espiritual sólida, franciscano, la Legión de María, el apostolado, el corazón de Jesús, que son los tres grupos tradicionales, antiguos realmente, en la iglesia católica, la Tercera Orden, fue fundada por San Francisco, lo más probable en el año 1221, alrededor de 800 años, entonces hermanos y hermanas, animémonos, animémonos, en esta tarea, ya repito, mañana se apertura el año, mañana domingo 15 de agosto, vamos a animarnos, creo, creemos que este siglo, el siglo de la Iglesia Católica, la República Dominicana, siglo de santidad canónica, y el siglo de esta comunidad humana, este pueblo, ya hemos hablado, ¿verdad?, del siglo de las luces, el siglo de la ilustración, quitándole todo ese contenido anticlerical, un siglo de la ilustración, una conciencia ilustrada, un siglo de luz, la luz hermanos y hermanas es buena, la luz de la razón, la luz de la espiritualidad, nosotros hablamos de la iluminación, si vamos a reproducir hoy en República Dominicana, en este siglo XXI, lo que sucedió en el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, la ilustración, que tuvo como epicentro cultural, académico, Francia, Inglaterra, y Alemania, y luego se fue extendiendo por toda Europa, el siglo de las luces, de la ilustración, repito, un siglo, no hay un movimiento anticlerical, pero interesante en este afán de desterrar la ignorancia del cerebro humano, del corazón humano, si queremos hermanos y hermanas, los conceptos son interesantes, ¿verdad? depende de cómo lo utilicemos y lo actualicemos, lo materialicemos, por ejemplo, la luz, el siglo de las luces, es un concepto interesante, la luz, ¿a quién no ama la luz? solo desecha la luz, el que está en la tiniebla, el diablo, Jesús la luz del mundo vino, y la gente prefirió la tiniebla, porque sus obras eran malas, el mismo concepto de la globalización, concepto sumamente interesante, la unidad de la humanidad, dos hermanos y hermanas, que tengamos en este siglo XXI, un siglo de la luz, un siglo de la ilustración, en República Dominicana, pero una ilustración sobre todo espiritual, luz, la iluminación, el despertar, el despertar de la conciencia espiritual, la nueva conciencia, la conciencia de la esencia, la conciencia de que somos hijos de Dios, un siglo de la luz, comenzando por la luz más importante, hermanos y hermanas, la luz espiritual, Jesús es luz del mundo, si animémonos hermanos y hermanas, en este siglo XXI, que cada dominicano esté lleno de esperanza, de optimismo, que cada dominicano aporte sus talentos, sus cualidades, en darle una sociedad diferente, civilizada, el amor, la paz, la solidaridad, recordemos los tres ejes del nuevo paradigma global, espiritual, ecológico y solidario, espiritual, ecológico y solidaridad, démonos prisa hermanos y hermanas, y aceleremos la historia, la Biblia hoy nos ilumina, con el Salmo 38, verso 7, Salmo 38, verso 7, recuerden como intitula la Biblia de Jerusalén, en este Salmo, es una súplica, en la desgracia, el salmista está en una situación de desgracia, tanto pecaminosa, como de dolor, de sufrimiento, de agobio, y dice hoy el salmista, encorvado, totalmente abatido, todo el día camino sombrío, siempre digo hermanos y hermanas, que la Biblia es un libro realista, es decir, que recoge la condición existencial, del ser humano como aparece, en su grandeza, en su flaqueza, en su luz, en su oscuridad, en su alegría, en su sufrimiento, aquí estamos describiendo, con el salmista, una situación de agobio, de un ser humano, o bien de una colectividad, por ejemplo, podemos decir que estamos viviendo, una colectividad, una situación de agobio, con esta pandemia del coronavirus, las guerras, primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, aquí hermanos y hermanas, nuestros naturales, fueron extinguidos, maltratados, una situación de agobio colectiva, la Biblia recoge todo esto, hermanos y hermanas, y todo el día camino sombrío, lo importante es, como la actuación correcta, en esta situación de agobio, y ya desde la antropología cristiana, desde la visión cristiana, sabemos que la actuación correcta, es la confianza en Dios, y alimentar la esperanza, en los momentos de agobio, y confiemos en Dios, y alimentemos la esperanza, en los momentos de agobio, confiemos en Dios, y alimentemos la esperanza, la Biblia siempre nos ilumina, hermanos y hermanas, con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, de fuerza, en los momentos de agobio, confiemos en Dios, y que la esperanza, la luz, nunca desaparezca, porque creemos en el Dios vivo, que vence, todas las alienaciones, que aparecen, en el devenir, de la humanidad, adoremos a su Hijo, presente en la hostia consagrada, y hagámoslo, en espíritu y en verdad. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti, y te adoro. hermanos hermana, hoy sábado, dedicamos siempre al Espíritu Santo, junto con María Santísima, contemplemos a Jesús, y junto a Él, a su Madre bendita, y pidamosle a María, hermanos hermanas, que interceda, para que, su Hijo amado, nos envíe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, nos haga conscientes, me haga conscientes, me haga consciente, de mi esencia, de mi verdad eterna, de mi identidad antropológica, fundamental, soy, hijo de Dios, aquí está hermanos, hermanas, la iluminación, en el despertar, el estado de santidad, en esta conciencia plena, así como soy consciente, de que vivo, de que existo, soy consciente, de mi identidad, soy Fray José, soy consciente, de mi humanidad, soy consciente, de que soy hombre, que el Espíritu Santo, descienda, y me haga mucho más consciente, de que Dios, el viviente, el existente, es mi Padre, y me ama, que se cumpla hoy en nosotros, hermanos, hermanas, hoy sábado, 14, víspera, de la asunción, de María Santísima, al cielo, en cuerpo y alma, que el Espíritu Santo, descienda, y cumple en nosotros, los romanos, 8, 16, que dice, el mismo Espíritu, se une a nuestro Espíritu, para dar testimonio, de que somos hijos, de Dios, hermanos, hermanas, siempre me llama la atención, este texto, se trata de una persona divina, se trata de la tercera persona divina, Dios, quien se une a mi Espíritu, para dar testimonio, de mi esencia, de mi verdad eterna, de mi identidad antropológica fundamental, yo soy, hijo de Dios, Dios, es mi Padre, y me ama, hagamos silencio, hermanos, hermanas, y pidamos a María Santísima, que interceda por nosotros, ante su Hijo, y su Hijo amado, nos dé el don inefable, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, despierte, en nosotros, la conciencia, filial, silencio, silencio, y su Hijo, y su Hijo, Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío 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 Gracias por ver el video